Red Digital Noticias, conectados para informar. Bajo un fuerte sol y el calor humano de centenas de personas que acompañaron al equipo, el Sporting Caquetá logró avanzar en esta difícil llave que tenía frente al equipo Equidad Seguros de la ciudad de Bogotá. Los dirigidos por Ales Arriaga supieron controlar el partido y darle una alegría a todos los hinchas. Bueno, estamos felices por haber conseguido la clasificación. El equipo ha luchado y ha soñado durante todo el año para conseguir gestas como las que se dieron esta tarde en la Villa Amazónica. Fue un partido bastante complicado, el rival sabía que tenía que ganar en Florencia y puso lo mejor que tenía. Sabíamos que iba a ser difícil porque estamos hablando de la división menor de un equipo profesional en este país que comparado con un club tan humilde como nosotros, pues tiene toda la infraestructura y toda la posibilidad de tener los mejores jugadores de Colombia para poder ganar un torneo como estos. Sin embargo, los muchachos tienen fe en su trabajo, tienen fe en su talento, han creído en este proyecto y pues gracias a eso el fruto de esta tarde. Profe, ¿qué viene para el Sporting Caquetá ahora? Bueno, nosotros estábamos esperando rival entre Junior de Barranquilla, Ediciones Menores y Jaguares de Córdoba. Tenemos que esperar a ver cómo quedó la fecha y de acuerdo a cómo el resultado se haya dado en la llave, empezaríamos de visitante del local. Ahora solo tenemos un día para celebrar un momento histórico en el fútbol caqueteño y vamos a esperar durante la semana a ver qué depara el futuro. ¿Cuándo estaría viajando el equipo, Profe? Si comenzamos de visitante, yo creo que tenemos que desplazarnos hacia Barranquilla más o menos el jueves. Sí, Profe. Nada, gratitud de parte de toda la gente que vino a acompañarnos hoy aquí al estadio y qué alegría que ese equipo pueda darle tanta felicidad a los florencianos. Estamos muy agradecidos con todas las personas que colmaron la Villa Amazónica en este día. Estaba absolutamente lleno en los dos costados. Nosotros estamos muy felices de despertar de nuevo la pasión del fútbol en nuestro departamento y Dios quiera que nos acompañe con buenos resultados en lo que viene. También hablamos con una de las figuras del equipo y quien anotó el segundo gol para el cuadro caqueteño. No, muy contentos. Es algo que sabíamos que podíamos hacer y aquí estamos haciendo historia para el fútbol de Caquetá y esperemos poder seguir avanzando cada vez más fases. Bueno, ese segundo gol dio la oportunidad de tener un poco de tranquilidad a pesar de que al final se complicó un poquito el partido. Claro, el segundo gol es muy gratificante, más gracias a la jugada también es muy bonito y pues nos dio un respiro. Gracias a ese gol tuvimos la ventaja que nos pasa a la siguiente ronda. Bueno, ¿hasta dónde tiene energía este equipo para llegar? Lejos, lejos. Esperemos que lleguemos muy lejos y vamos a hacer todo. Todo por darle más alegría a este departamento. Otro de los jugadores destacados resaltó el trabajo del equipo y el deseo de llegar hasta la final de este torneo. La unión, la perseverancia, la fe. Hemos tenido mucha fe. Sabemos que somos jugadores de alto nivel y eso es lo que nos ha mantenido en el transcurso del torneo. De esta manera el equipo caqueteño sigue ilusionando a los amantes del fútbol y va creando nuevos hinchas cada día. Les contamos que también estaremos sorteando dos camisetas del equipo entre nuestros seguidores. Déjenos sus comentarios y estaremos sorteando las camisetas antes del próximo partido.